Los hechos comenzaron este lunes 17 de septiembre, con una ataque con misiles contra objetivos civiles y militares de la ciudad siria de Latakia, en la costa mediterránea. Según fuentes rusas, cazas F-16 israelíes, realizaron un ataque contra varias instalaciones en Latakia. Los sistemas de defensa antiaéreos sirios respondieron contra el ataque aéreo israelí con sus sistemas S-200, y fue durante dicha respuesta, cuando un avión militar ruso Hiru Sin-20 del servicio de inteligencia ruso, con 15 soldados rusos a bordo, desapareció de los radares. Tras las primeras investigaciones por parte de Rusia, se concluyó que los cazas israelíes F-16, usaron como escudo al avión ruso. Según denuncia el Ministerio de Defensa ruso, al utilizar el avión ruso como escudo, los pilotos israelíes lo colocaron bajo el fuego de la defensa aérea de Siria. En consecuencia, el Ilusin-20, cuya superficie reflectante efectiva es mucho mayor que la de un F-16, fue derribado por un misil del sistema S-200 sirio. El Ministerio de Defensa de Rusia ya ha localizado los restos del avión, y los restos de los militares y sus efectos personales fueron llevados a bordo de buques rusos en Siria. Moscú ha acusado a la aviación israelí, de crear deliberadamente una situación peligrosa para los buques de superficie y las aeronaves en la zona, ya que el bombardeo se llevó a cabo cerca de la fragata francesa Oberkne, y en las inmediaciones del avión Ilusin-20, que se preparaba para aterrizar. El Ministerio ruso, considera imposible que los sistemas israelíes de control de la aviación y los pilotos de los F-16, no vieran el avión ruso, ya que se preparaba para aterrizar desde una altura de 5 kilómetros, considerando pues, que deliberadamente, provocaron su derribo. Rusia denuncia que los israelíes notificaron el ataque por la línea directa entre ambos países, a menos de un minuto de empezar su ataque, lo que no dio tiempo para retirar al avión ruso a una zona segura. Las autoridades políticas y militares de Israel hasta el momento guardan mutismo sobre el incidente. Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa de Rusia ha calificado las acciones provocadoras de Israel en Siria de hostiles, y ha anunciado que se reserva el derecho a responder adecuadamente, lo que podría significar el inicio de una escalada militar sin precedentes, aunque evidentemente, debe esperarse que las acciones diplomáticas cursen efecto, y se evite un conflicto de imprevisibles consecuencias. Gracias por ver el video.